Que show cabrones, como estan? Sean todos bienvenidos a un video mas En esta ocasión en el canal de su Camarada, amigo y servidor Andrés Gerardo Tutoriales PC Raza, en esta ocasión, bueno Pues ahora si les traigo como que un video Pues ya un poquito fuera de contexto Y todo este pedo Y la cuestión es que vamos a cambiar temporalmente De canal, porque? Porque Youtube nos esta poniendo pues realmente Bastantes, bastantes limitaciones Con algunos videos de hace dos Años, asi que pues bueno Estamos teniendo problemas un poquito para Para poder distribuir esos videos Y realmente yo creo que aqui lo que tocaria Seria dar como un paso mas Adelante y poder Hacer un tipo de videos diferente, ok? En el canal planeo y estoy planteando En subir videos variados Cada vez que compre algun articulo un poquito Geek, hacerle alguna revision Comprar un poquito mas de materiales Para mejorar el contenido, hacer otro tipo De contenido en el canal y no tan cerrado Como lo vemos en este presente, ok? De igual manera pues bueno Como mencioné es un cambio temporal Es un cambio que no dura siempre Y únicamente pues lo estamos realizando A estas limitaciones que Youtube nos esta dando Dado los problemas Que Youtube nos esta proporcionando Y de igual manera porque el canal Yo creo que merece una Se podría decir que Merece rejuvenecer el canal Merece subir contenido mas interesante Y bueno, eso se va a ver mas o menos Por ahi por el otro canal Vamos a estar subiendo un poquito De los videos que aqui en este canal Pues bueno, no podemos subir Cosas como No se, podrían decir que Beans para Spotify, etc Este tipo de cosas Y tambien pues en este actual Presente canal Pues si dependiendo Si todo va bien en el otro canal Pues vamos a ver Vamos a decidir que hacer con este, ok? Les recuerdo que se pueden suscribir al otro canal Si gustan apoyarme No se los estoy pidiendo obligatoriamente Pero si gustan apoyarme Pueden pasarse por el otro canal Que mi otro canal Es este practicamente De hecho acabo de crear el canal ahorita Es aqui Aged Tutoriales Remastered Nada mas que como lo acabo de crear Pues no tiene diseño No tiene nada por el estilo No tiene pues partner Nada, esta totalmente limpio Y bueno, es este canal Se llama Andres Geraldo por ahi Pero pues este Ustedes pueden entrar Y ustedes se pueden suscribir Ahi mismo de igual manera gente Este Pues voy a estar subiendo un video Espero que Que Verlos por alla Tambien por este canal Aqui vamos a subir un poquito mas de contenido Siempre hay que tener como que un respaldo En caso de que este canal principal No lo cierren O que ocurra cierto problema Y bueno gente Pues como saben Yo tengo mas o menos 6 años 6 años 5 años Por aqui en Youtube Y tambien pues Tengo mucha gente Mucha gente que ha trascendido en mi contenido Asi que pues bueno Son cosas que a veces se me hacen muy complicadas Poder hacer A veces no veo apoyo de ustedes A veces No veo apoyo de otra gente Realmente creo que Que esta medio cabron Hacer este tipo de contenido Cuando no se recibe No se recibe apoyo Y es por ello que estamos Cambiando un poquito mas La temática del canal Estamos tratando de evitar Algunas limitaciones Que Youtube nos esta metiendo Y realmente se me ha resultado Muy complicado Poder sobresalir un poquito mas En la plataforma Dado que Youtube esta muy muy perro Ultimamente Y pues bueno Esperemos que esta cosa mejore Que creo que ya no va a mejorar Creo que Youtube va a seguir avanzando Nosotros nos tendriamos que adaptar A las nuevas leyes Y pues bueno gente Pues ya saben Ahi esta mi otro canal AG Tutoriales Remastered O Andrés Geraldo Y me pueden buscar Vamos a ver si salimos Bueno Lo vamos a buscar luego Pero pues bueno gente Aquí esta el canal Ustedes suscribanse Ya en los próximos días Van a estar viendo Un poquito de videos Y esperemos Esperemos que Pues bueno Les agrada el contenido del canal O sea cambiar un poquito mas La temática Sin perder esa esencia Que le damos Al contenido Y raza pues ya saben Mi nombre es Andrés Geraldo Hasta la próxima Ahi nos vemos Un gran saludo A todos ustedes Ya saben Pues espero que nos apoyen Y si estan interesados En comprar alguna cuenta de Mega O alguna cuenta de Spotify Me pueden contactar A través de las redes sociales Que se las dejo Ahi en la descripción Del video Asi que raza pues ya saben Un saludazo a todos ustedes Espero verlos por el canal Y una disculpa Para aquellos Aquellos que esperaban Un poco mas de mi Asi que gente Ahi nos vemos